Conoció la corita y es una mujer hermosa Tendrías a tu beso y jugar con su pelo cuando la vieron en mis ojos Y al pedirle a aquello se me arroba el cuero, lo va a crecer, me hizo poco Si otra vez la vino, por Dios que le digo, si no cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancar, y por ella me desvelo Si otra vez la vino, por Dios que le digo, le digo cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancar, y ando como un perro en cielo Como fiesta de perro envenenado La cuadra del bravuleo, carretera, más un chilguerrero Allí a mí ve un animal, que nació con un temprano de acero Corre bonita y ligera de hierba, por estrella la llamó su dueño A veces le dije a Martín, hoy se puede pasar de dinero Cambiaremos de laburas, por si acaso el caballo en terreno Por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdido, pero arriba de veinte ganadas Y a los mejores caballos, que han venido a correr al Chihuahua Al fútbol, luego al muchacho alejo, y también le ganó al Canaúbala La sala de edad le dije, un caballo en su puro momento Llegaron, hoy manejitos, por las fotos, los jueces dijeron El aliento y nariz de la hierba, han cruzado la meta primero ¡Ah, ah!